¿Cómo hace una mujer cuando realmente le gustas? Hombres presten mucha atención porque las mujeres no quieren que sepas este secreto. Pero aunque una mujer no te quiera confesar directamente que está enamorada de ti, hay maneras en cómo ella lo puede demostrar y es a través del lenguaje corporal. Si quieres saber si le gustas a una chica, lo único en lo que debes fijarte es en la mirada. Cuando una mujer está interesada en un hombre, lo va a mirar más de 4 a 5 segundos seguidos. Cuando no hay interés, ella ni siquiera te va a mirar. Esto lo hacen inconscientemente casi el 99% de las mujeres porque es inevitable no mirar al chico que te gusta o el chico que te acaba de llamar la atención. Solamente fíjate que tanto esta chica te mira.